Más del 99% de las comunidades de Estelí cuentan con el servicio de energía eléctrica. Cada día son menos las familias que no tienen este servicio básico, solo han quedado algunas extensiones. Adelante comandante, vamos a vencer los aves. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante comandante, vamos a... Hoy, los pobladores de la comunidad Los Territos recibieron el proyecto de energía eléctrica, el cual beneficia a 22 familias. Alegre, contento, porque usted sabe que esto era un sueño. Y ya que se llevó a cabo, no tenemos palabras como explicarle para decirle que la alegría que tenemos hoy, que ya podemos tener una refri, podemos tener una lavadora, una plancha eléctrica. Nuestro presidente nunca lo deja por un lado a nosotros, los pobres. Y es un gran beneficio para todos. Se alumbra con candil, con candela, y muy difícil, más cuando uno ya se le va agotando la vista, ya está bien, ¿verdad? Pero así, por muchos años. Pero el día de hoy me siento muy alegre, muy contenta, porque se ha conseguido el sueño que teníamos, ¿verdad? Que un día íbamos a tener la luz. Este proyecto es ejecutado por el gobierno de Nicaragua a través de Enatrel. Siete kilómetros con 7.46 kilómetros, ¿verdad? Una buena inversión que ha hecho nuestro gobierno de 8.342.000 Córdobas, beneficiando de forma directa a 22 familias de la comunidad aquí de Los Cerritos. El costo por vivienda anda en 379.000 Córdobas. En los próximos días, se continuarán entregando estos proyectos hasta que Esteli tenga cero comunidades sin energía eléctrica. Del departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.